Mi abuelo, mi tío, casi todos somos mapuches y hemos pasado de generación en generación y me gusta mi apellido. En relación a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, hace cuatro años que dentro de la comuna se está haciendo un trabajo inédito a nivel nacional y nace por una necesidad del alcalde, don Carlos Adame, de plantear la llegada al mundo, de reconocer que somos parte de una historia. El respeto hacia nuestros estudiantes y hacia su familia, por lo tanto para nosotros es un orgullo tenerlos. Ellos son parte de esto. Hoy día yo puedo ver una clase donde los niños cantan en Mapungú, reconocen su cultura, reconocen sus fiestas como un hito importante y lo más importante de todo es que lo respetan. Es bacán ser mapuche porque aprendís cosas nuevas, ayudas a la gente, aprendes tu idioma. Al integrarse a nuestra escuela aprendimos de su cultura y podemos aprender mucho más de ello. Su cultura es fantástica, literalmente, porque tiene mucha historia, muchos momentos buenos, mucho fundamento en realidad y que no se sientan avergonzados porque por algo son ellos los elegidos. Solamente darles un tremendo saludo de respeto hacia la madre tierra y hacia todo lo que significa las raíces, el cuidado y todo lo que ellos respetan como pueblo. Así que muchas felicidades y nosotros felices con nuestros niños. Tengo algunas veces pena porque algunas veces me dicen que yo soy mapuche, pero como que yo no represento lo que soy. Y yo voy a seguir luchando por ser mi apellido y todas las cosas. Y yo voy a seguir luchando por ser mi apellido y todas las cosas.